We are the leaders, tu sabes, Acerer Music International, Acerer Henry Mendes, Music, OPV, It's Ignacio. Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es. Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es. Chiquete, 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 chiquete Que somos dos pa' tres 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 Que somos dos pa' tres